... Norma, pues una victoria importante en condición de visita, ¿necesitaban el triunfo? Sí, totalmente Javi, una bendición, un esfuerzo grande, enorme de los compañeros y muy bendecido porque acá todos corremos por el compañero y todos nos respaldamos dentro de la cancha ¿Hoy qué pasó? ¿Cuál fue la principal virtud? ¿Por qué ganaron hoy? El orden, el orden y aprovechar las que nos quedan, ser solidarios cuando no tenemos la pelota, el orden cuando la tenemos y ser intensos cuando tenemos que ir para adelante ¿Qué toca ahora para Chimaltenango? Porque empataron a mitad de semana, ahora sacan una victoria importante Sí, lamentablemente nos empatan en casa pero acá venimos a rescatar los puntos que dejamos ir y ahora toca imponernos en nuestra casa para seguir ahí arriba Jorge, pues otra derrota ahora en casa, ¿qué hay que mejorar? ¿Qué pasó hoy? Tristes, tristes porque lamentablemente no la metimos y ellos llegan dos veces y nos hacen dos goles, entonces muy tristes por estos resultados y muy tristes por todo lo que estamos pasando ¿Cómo preparar esta semana? Porque se vienen partidos Darle vuelta a la página, viene mi plan y hay que trabajar Es semana corta podríamos decir porque es el viernes el partido Sí, sí, creo que ya nos falta cambiar el chip y darnos cuenta que no solamente con la playera vamos a ganar los partidos Gracias, gracias Bueno Gonzalo Un triunfo importantísimo aquí en la capital En San Miguel Petapa contra Aurora Si la verdad que es un triunfo importante Creo que el grupo se lo merecía Hay un buen plantel, hay un plantel de gente muy joven Que está haciendo sus primeras armas En primera división y en el fútbol Y habíamos tenido un resultado a mi parecer Injusto en Pinulteca Y bueno la verdad que hicimos un buen trabajo Y nos fuimos con un 2 a 0 a favor El equipo demuestra un poco que supo sufrir En la primera parte, en la segunda también pues Sufrió un poquito, pero logró sacar los puntos Si, si La verdad que, o sea, como te digo Somos un grupo joven, tenemos muchas cosas que mejorar Cometemos errores Que son propios de la inexperiencia Pero lo más importante Que hay un grupo sano Hay un grupo de jugadores que escuchan Que van al frente, van para adelante Con mucha personalidad Y bueno, los más grandes tenemos que encaminarlos A eso Y el primer tiempo fue para cualquiera de los dos Yo creo que nosotros tuvimos Contra Pinulteca nos pasó lo mismo Tuvimos alguna situación, nos la subimos a aprovechar Y eso es algo que tenemos que ir mejorando Partido a partido Y más de visita, ¿no? De visita hay que aprovechar todas las que tengamos Cosa que en el segundo tiempo sí aprovechamos ¿Qué responsabilidad lleva el gafete? Sí, una responsabilidad Obviamente que linda El gafete Es un incentivo más La verdad que uno Uno donde le toca estar siempre suma Lo más importante es el El objetivo grupal Y bueno Acompañar a los jóvenes en el proceso Y transmitirle la experiencia que tiene uno A ver, enséñame los zapatos que tenés ahí Porque me enseñabas que los tenías cortados Estos son los ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Estos son los zapatos que tocó jugar hoy Ayer de noche tocó cortarlos Agarré un par de zapatos viejos Y los tuve que romper Porque el partido pasado Se me hicieron dos ampollas Por el calor En los dos pies Y la verdad que no pude ni jugar Prácticamente el segundo tiempo Pero bueno Toca Hay que Esto es más Eso es algo que La responsabilidad que tiene uno Con el grupo Con el club Y bueno La que tienen todos los compañeros Entonces no No me iba a perder el partido Por la ampolla Gracias 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 Gracias